Muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK y hoy, bueno, antes de empezar me gustaría que si te gusta mi contenido y los vídeos en general que subo le des like, ya que Youtube ayuda a recomendar estos vídeos, aparte si compartes pues muchísimo mejor. Así que dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer, bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer, algo muy difícil, seguramente si juegas a ARK de normal lo sabrás, vamos a tamear al gran Titanosaurio, vale, bueno, vamos a intentarlo. Bueno, para ello lo primero que vamos a necesitar va a ser un Quetzal con plataforma, con la montura de plataforma, que se desbloquea el nivel 97, si no recuerdo mal se desbloquea el nivel 97 y lo que hemos construido es algo aquí bastante potente, vale, hemos puesto 4 cañones, normalmente esto lo suelen hacer entre 2 personas, pero bueno, vamos a intentarlo solo, vale, ponemos 2 armarios y en uno de ellos tenemos cañones a punta pala, esto ya los tengo preparados para disparar, vale, lo tenemos en la E para disparar, pum, 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 pum. Entonces lo metemos en el otro armario y ya tenemos preparado más cañones y la montura para el Titanosaurio, vale, la montura te la tienes que llevar porque, bueno, aparte de que una vez lo tamés, bueno, lo vas a necesitar, vale, sigue viendo el vídeo y verás todas las habilidades que tiene. Así que dicho todo esto, pues nos vamos a ir a por un Titanosaurio, nos va a costar bastante, voy a hacer un corte aquí, pero te recomiendo que en el Quetzal le subas mucho a peso, vale, porque mirad todo el peso que tiene y incluso tiene de peso 3.000 y pico, pero bueno, se suma los cañones más todo, es una burrada, vale, me he llevado un montón de cañones, no sé exactamente cuánto voy a necesitar, pero seguramente sean bastantes y más si estás solo. Así que te voy a explicar cómo se tamía el Titanosaurio y ya está. Bueno, pues ya estamos aquí y justo abajo, pues tenemos el Titanosaurio, la verdad es que impone bastante, es un tocho de vino, tener bastante cuidado porque si te da un golpe te va a matar todo, te va a romper todo. Así que, bueno, pues te recomiendo que justamente lo tengas a la altura de la cabeza porque le tienes que disparar cañonazos en la cabeza y tu compañero, si estás jugando con tu compañero, pues le orientes para la cabeza y le des, vale, es bastante difícil, pero bueno, hay que hacerlo así, vale. Y ahora una vez lo tamemos, si podemos, te diré los beneficios que tiene y lo malo de este dino. Vamos a ver. Mira, aquí sería perfecto, ahí, ¡pam! Pero claro, no puedes, solo no puedes, obviamente, tienes que conducir al que sal. Así que lo que hacemos es, ¡pam! Disparamos uno. Bueno, mira dónde está ya. Va a ser bastante difícil, lo va a costar bastante, pero bueno, no hay que cesar nunca, nunca. Bueno, si no lo habéis dado, pues podéis aprovechar para recargar los cañones. La verdad es que nos va a costar bastante, ya te lo digo yo. Lo bueno es que el que sal, de vez en cuando, pues se moverá mejor, ¿vale? Le vamos quitando cañones, vale, este ya tiene, este no tiene. Te recomiendo que aproveches los parones que hace, está cerca y cuando se pare, pues ¡pam! Le pegues el cañonazo, ¿vale? No vais a lo loco y más si estás solo, porque si no, pues no vas a poder hacer nada. Una trampa no le puedes hacer tampoco, porque si no, no le baja el torpor, ¿vale? Lo han hecho así a posta, pues mira, va a dar por culo. Para traer esto, tienes que ser paciente, ¿no? Lo siguiente. Como veis, los lapsos de tiempo en los que se para son muy pocos, así que tendrás que estar preparado, porque va a pararse dos segundos y vuelve a continuar la marcha. Encima en la cabeza, ¿eh? No podía haber sido en otro lado, ¿no? Vale, ya le hemos dado. Está huyendo. O corriendo. Sí, está corriendo, sí. Como veis, le hemos quitado 726 de vida. No es bueno, porque le hemos dado en el cuerpo, porque le tendremos que quitar entre 300 y 400 como mucho, ¿vale? De torpor. 700, ya es que le estás quitando vida, le hemos dado en el cuerpo. O sea que es muy difícil. Una persona solo es extremadamente difícil, vamos. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. No sé cuánto le he quitado, pero bueno, no pone yo, voy a dejarlo de intentar. Tened cuidado, no se acercaron muchos a las patas, porque si no, pues obviamente te va a pegar un pisotón y te vas a ir, vamos, al otro barrio. Vale, ya se ha calmado. Una vez le des, pues se calmará, ha pasado un tiempo, pero al torpor, pues le cuesta subir, por lo menos. Ese es el beneficio que tenemos, ¿vale? Eso, tenerlo bastante claro, que por lo menos algo de beneficio tenemos. No estoy viendo cuánto le estoy quitando. ¡Eh! Las patas, las patas. Como veis, con el cuello te intenta bajar para abajo, para las patas. Pero bueno, como no puedes atacarnos, ¿vale? Porque estamos volando. Lo que vamos a hacer va a ser aprovechar y ponernos más balas en los cañones. Porque ahora mismo he usado ya las cuatro y nos hemos quedado secos de balas. Y así es lo que tenemos que hacer, chavales. Es así. Como veis, por lo menos he bajado un poco más los cañones y de momento le he dado a todos. O lo mato o lo duermo. Una de dos. Y vale, se está girando, se está girando. Tenemos que calcular más o menos el movimiento del titano también, ¿eh? Es que tiene lo suyo, tiene lo suyo. Vale, la cabeza está aquí. Hacemos así. Pam, 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 pam. Más o menos. Ahí. No. Pasa que no. Ahora sí. 700. Mira, mira, mira como con el cuello te intenta tirar para abajo. Por todo lo demás, ¿no? Pero le estamos quitando 700. Lo bueno es que tiene un montón de vida, ¿vale? Así que os podéis permitir algún fallo. No pasa nada, ¿eh? 700 todo el rato. Bueno, vamos a llenarnos de cañones otra vez. Y volvemos a intentarlo. Vale, ya hemos descansado un poco. Y como veis no tiene ni sangre ni nada. Le he dado cuatro o cinco tiros. Algunas supongo que le habrá dado el torpor. Espero. Y no sé ni qué niveles. No creo que sea nivel científico porque normalmente suelen salir de nivel 1, 2, 3 como mucho. Banana. A fallar la E. Mirad, tenía ahí la cabeza, ¿eh? Justo. Qué casualidad. No me ha matado de milagros. 700 de daño me ha quitado, ¿eh? Como veis parece que no ataca, pero sí que ataca, sí. Madre mía, todas las balas que estoy gastando. ¿Merece la pena? En PvP, sí. ¿Vale? Mucho. Mucho, 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 mucho. Vale, si lo haces tú solo, ¿qué vale la pena? Pues yo te digo que no, ¿vale? Te lo digo que lo hagas con un compañero porque es mucho más fácil. Tú vas pilotando y cuando estás a la altura de la cabeza, ¡pum! Tu compañero le dispara un cañón hasta así, ¡pum! Y ya está. Pues ya lo tengo controlado, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Anda que no corre, ni no aparece que no, pero el que sale, como veis, corre un montón. Pero mira, aún así te pilla, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, tío, por qué disparar. Vale, 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 creo que se ha dormido, creo que se ha dormido. Sí, 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 sí. Va, ahora tengo un raptor aquí. Bueno, aquí está de medio. Un normal. Va, hombre. Bueno, me da igual. Aquí se queda. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vale, para tamearlo... Tiene bien, tío. Para tamearlo, cogemos la montura para el titanosaurio, ¿vale? Lo que pasa es que nos pesa un montón. Y tenemos aquí un raptor que está andando por culo ahora. No tenías otro... Otro momento de dar por culo, ¿no? Vale, va. Fuera de aquí. Vale, nos acercamos al titanosaurio y no hay que darle narcos, berry, ni hay que darle nada, ¿vale? Prácticamente nada. Simplemente nos paramos. Si quieres pararte, vamos, porque hoy nos va a salir todo mal o qué. Bueno. Cogemos la montura del titanosaurio y... Buah, estamos llenísimos, ¿eh? Vale, pero bueno, podemos andar, no hay problema. Y le ponemos la montura directamente. Con poner la montura sobra. Vamos a ver si nos despierta ahora con todo lo que ha costado dormirlo a este tío. ¡Ahí estamos, tío! ¡Ahí estamos! Vale, nivel 1. Bueno, me lo imaginaba. Pero mirad la cantidad de vida que tiene. Mirad la cantidad de vida que tiene. Todo lo que quita. Una burrada, vamos. Este bicho, lo bueno que tienes, ¿vale? Por cierto, le he puesto la montura con plataforma. Obviamente no hay otra. Este bicho, no te recomiendo para nada que le hagas tubas aquí. Y si estás en oficial, muchísimo menos. Con este bicho, únicamente te recomiendo que vayas a reidear bases. Porque tiene un limitado tiempo de domesticación. ¿Cuál es el tiempo? 16 a 20 horas en oficial. ¿Vale? Vamos a ver. Aunque le pongas comida, el titanosaurio no va a comer. ¿Vale? No va a comer. Se morirá de hambre y se te morirá directamente. Como veis, tiene 334.000 de vidas. Una barbaridad, ¿eh? Y de conciencia tiene 25.000. O sea, un montón, vamos. Y bien, chicos. Pues aquí tenemos nuestro titanosaurio. La verdad es que nos ha costado un montón. No sé cuántos cañonazos he necesitado. Y el que sal, le he perdido la pista. Pero bueno, esto es todo lo que os quería enseñar del titanosaurio. Ya tenemos un titanosaurio. Y de 16 a 20 horas se nos morirá. ¿Vale? No sé si te vale la pena. Si estás en una tribu con mucha gente, sí que te vale la pena. Porque lo tambearás muchísimo más rápido. Ya que entre todos, pues, dos conducen, dos quetzales y dos disparan. ¿Vale? Lo tambearás bastante más rápido. 25.000 de inconsciencia. Pero si estás solo, no te lo recomiendo. Ni un oficial. No te gastes los recursos y todo para intentar tambearlo. Porque te va a resultar muy difícil. ¿Vale? Porque siempre va a haber gente que te dé por saco. Siempre habrá de todo. ¿Vale? Así que te recomiendo que no malgastes tu tiempo ni tu paciencia. Y bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, dale like, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.